vamos síganme que tengo una sorpresa que me han preparado aquí y las que les quiero compartir con ustedes estamos aquí en la casa de los la familia pimentel que hace las mejores guitaras de aquí en nuevo mexico aquí junto a los familia pimentel que venimos a retirar una gran sorpresa para mí tener una de sus guitarras es un privilegio un honor y que esa guitarra se va a enseñar a todo el mundo y las personas que les guste pues les invito a que visiten pimentel guitars here in new mexico albuquerque con mucho gusto hicimos una guitarra acústica para que la enseñas por todo el mundo he visto unas fotografías pero ya tengo una guitarra anterior de ustedes que me encanta que siempre estoy conmigo pero esta vez ya esa acústica de metal estamos haciendo también un disco así y pues la vamos a utilizar aquí vamos muchísimas gracias y la guitarra donde quedó la guitarra la tienes en el sushi o la tengo ahí en la cocina mira esa es una hermosura y la pueden que que no más tiene cuál es la madera de la india la madera de la rosa rosa y luego tiene el el pescuezo ese de caoba entonces la tapa es de spruce y luego tiene tu orquesa y luego tiene un oso aquí en la y aquí también tiene una que dice la dedicación he hecho dice he hecho especialmente para pablo santiago morales de parte de pimentel guitars 2023 y lo está firmado por todos sí por los muchachos que están aquí y está firmado por los muchachos que construyen las guitarras y miren este es un especial para y puede ser las personas que pueden mandar su propio diseño y de aquí las hacen verdad sí aquí este es lo como lo había querido en turquesa me gusta mucho el turquesa y este blanco onyx también y estoy en es el símbolo del nuevo méxico no hay pues es original todo es un trabajo original todo es pimentel todo es pimentel así es que no vayan por las copias hagan algo original sí entonces aquí rick pimentel y robert pimentel y mi hermano víctor acá también está víctor pimentel quien se dedica a las estas y vamos a probar vamos a tiene buen brillo buen cuerpo buen cuerpo también buen cuerpo así no 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 tiene una buena acción es una buena acción no está tan delgadita pero está fácil para tocar suena muy bonito el sonido de silencio tiene un bonito muy bonito sonido si, si quieren una guitarra como esta pues aquí en Pimentel Guitar en Nuevo México www.pimentelguitars.com ok, estoy contento con mi nueva guitarra ok, ahora en inglés yes, ahora en inglés this guitarra es construida para Mr. Pablo Morales Inca Gold and it's built with turquoise, spruce top eastern rosewood back and sides ebony fingerboard the New Mexico Zia with a bear on it the feathers that represents them as well and then the bridge is ebony with turquoise bridge pins it's got a beautiful preamp system by Fishman and it's an acoustic guitar that's called an auditorium New Mexico style and hopefully hopefully this guitar is going to be giving you many many years of pleasure and happiness and happiness and it's built by myself Rick and then Robert and Victor yes Robert so congratulations no my pleasure my pleasure it's been an honor to work with you guys and like I said this is going to be showing to all over the world and going many places that we're performing and many people like it so far any place that I've been they're asking what kind of guitar I play so here's Pimentel guitar one of the best on the world thank you so much Rick it's our pleasure thank you so much Victor thank you thank you congratulations thank you so much okay okay happy